El miércoles 7 de julio estamos en el séptimo mes de este año calendario Vamos a continuar con la temática que tenemos preparada para el día de hoy Y nos vamos a centrar en un trabajo que lo tenemos pensado en función de lo que vimos en la anterior clase Nos estamos refiriendo o nos vamos a referir ya a lo que tiene que ver con el sistema de ecuaciones Hemos revisado ya algunos métodos de resolver el sistema de ecuaciones Ya ustedes también en los años anteriores hablamos así de décimo, primer año de bachillerato En noveno inclusive me parece que veían ustedes también sistemas de ecuaciones Entonces hoy vamos a trabajar con problemas relacionados a nuestra vida cotidiana En muchos de los casos que lo podemos resolver a través del sistema de ecuaciones Vamos a pasar del lenguaje común que nosotros entendemos Vamos a pasarlo al lenguaje matemático o al lenguaje algebraico Entonces aquí tenemos ya nosotros un ejercicio planteado Este es un problema planteado que lo vamos a resolver aplicando sistema de ecuaciones En la ficha de esta semana ustedes también ya tienen algunos problemas planteados Y vamos a ir resolviendo estos problemas aplicando sistema de ecuaciones Pero por hoy vamos a hacerlo de una forma muy sencilla Teniendo en cuenta que en los días o en las semanas anteriores No hemos podido tener conexiones precisamente por los feriados que se han dado Bueno, entonces comenzamos aquí Tenemos el ejemplo planteado que dice de la siguiente manera Que dice se busca dos números cuya suma sea 30 y cuya resta sea 6 ¿Qué números son? Entonces ahora vamos aquí primero nosotros a definir cómo determinar las variables O las incógnitas Para ello nosotros debemos de señalar qué incógnitas o variables podemos tener Es importante señalar jóvenes que yo puedo utilizar cualquier letra del abecedario Para poder identificar a una incógnita o a una variable con una letra Puedo utilizar desde la A hasta la Z Normalmente, ya lo hemos mencionado también en la clase anterior Que se utilizan las tres primeras o las tres últimas Entonces es muy común observar en algunos textos que utilizan las tres últimas En el caso de X, Y y Z Entonces para este detalle vamos a continuar con ese mismo sentido Utilizar las mismas variables o el mismo tipo de variables o incógnitas Para nosotros identificar cuáles son las que necesitamos encontrar Entonces comenzamos dándole una lectura más comprensiva Y decimos Se buscan dos números Y si se buscan significa que en este caso Yo no conozco dos números No conozco dos números En este caso yo no conozco dos números Y no conozco dos números Y vamos a ubicarle una variable o letras a estos números Entonces comencemos con X Bueno, ahora sí, vamos a continuar Disculpen Bueno, entonces tenemos lo siguiente Estamos revisando nosotros Que tenemos este problema Que lo vamos a resolver con el sistema de ecuaciones Entonces primero lo que tenemos que es definir Cuáles serían las incógnitas Ahí hemos también mencionado Que podemos utilizar las tres últimas O las tres primeras letras del abecedario En este caso vamos a utilizar las tres últimas Pero comenzaremos con la X Entonces se buscan dos números Para ello necesito yo ubicar X y Y X sería el primer número El primer número El primer número Y Y sería el segundo número Ya Entonces De aquí tenemos dos números Dice cuya suma sea 30 Entonces significa que estos dos números se deben sumar Entonces vamos a plantear esa primera ecuación X más Y Dice que debe ser igual 30 Ya Y Aquí hay un conector lógico Y Cuya resta sea 6 Significa que estos dos números se restan Y dan 6 Entonces ubicamos X menos Y Igual 6 Y por último dice ¿Qué números son? ¿Qué números son? Entonces tengo que yo determinar los valores Para X y para Y Entonces aquí ya tengo yo Un sistema de ecuaciones Dos ecuaciones Con dos incógnitas Tengo la incógnita X Y la incógnita Y Listo ¿Hasta ahí hay alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Por favor ¿Dudas? Entonces Liza Lo está representando En X y Y Después Ya buscar Los dos números ¿Verdad? Así es Estamos dándole Una letra A los números Que nos conocemos Dice Se buscan dos números Como no sé qué números son Entonces yo le ubico Una letra Para decir Ah, este es el primer número En el caso de X Y el segundo número sería Y ¿Sí? Por eso esto es importante Antes de comenzar a plantear Es señalar ¿A qué variable yo le voy a asignar El nombre? Por decirlo así ¿No? Entonces aquí dice Dos números Entonces Yo he ubicado aquí Que los números podrían ser X y Y Porque no sé cuáles son Que el primer número será X Y que el segundo número será Y Entonces ahí dice Cuya suma Entonces cuya suma Sumo los dos números X más Y Dice Sea 30 Es decir Es igual a 30 Y Aquí separa la ecuación Cuya resta Sea 6 Entonces Esos dos números Que se sumaron También se restan Y me dicen Que el resultado es 6 Entonces Aquí ya están Planteadas Las ecuaciones Ahora sí Aquí yo debo De resolver Esta ecuación O este sistema De ecuación Perdón Que lo tengo planteado ahí Con cualquiera De los métodos Que tenemos O que conocemos En el caso El método de igualación El método de reducción El método de sustitución Por determinante O método gráfico Por cualquiera De esos métodos Que yo resuelva Los valores Tanto de X Como de Y Van a ser lo mismo ¿Sí? No es que van a decir Profe Por el método de igualación Me sale Este valor Y por el método De sustitución Me va a salir este otro No No se puede dar el caso Si es que sucediera Nosotros de pronto Hemos hecho Algún proceso Incorrecto En uno De esos dos casos ¿Sí? Entonces Con cualquier método Que ustedes apliquen Las respuestas Deben ser las mismas En ambos O en los métodos Que se han Planteado ¿Sí? Entonces Para eso Yo debo de Más o menos Conocer O ya tendré un entendimiento ¿Qué método Yo podría aplicar Según el caso? ¿Sí? Por ejemplo El método De igualación Yo necesito Igualar Cada ecuación La misma variable Y después Hacer el proceso El método De sustitución Yo escojo Una variable La despejo Ese valor Que he encontrado Lo reemplazo En la otra ecuación Y comienzo a trabajar El método De eliminación El método De eliminación Dice que Yo debo de eliminar O hacer la forma Para eliminar Una de las dos variables La misma variable En ambas ecuaciones Es decir Cualquiera de los métodos Yo necesito aplicarlo Pero Utilizaré El que sea Un poco más corto O El que La ecuación planteada O las ecuaciones planteadas Me permitan resolverlo De una forma Más rápida ¿Sí? Entonces De entre los tres métodos Que he mencionado El que yo podría En este momento Aplicar Sería El método De eliminación ¿Por qué? Yo necesito Eliminar Una variable Es decir Que esa variable Se anule En este caso Yo tengo La variable X Y la variable Y La variable X Tiene el mismo Signo Es decir En este caso Se podrían Se van a sumar Pero las variables Y Como tienen el mismo Coeficiente Y signos diferentes Se puede eliminar Fácilmente Sin aplicar Una multiplicación Anterior Entonces Valiéndome De este Método De resolución Yo lo aplicaré Porque Se me hace O se me haría En este caso Más sencillo Para el trabajo Entonces Vamos a ver Ahora Repito El sistema El método De eliminación Me dice Que yo debo De eliminar Una misma variable En ambas ecuaciones O anular En este caso Yo aquí Podría anular XY positiva Menos Y negativa Esto sería 0 Entonces Procedo Con este método Entonces Digo X Más 12X Perdón X Más X Es igual A 2X Ok Entonces Aquí tenemos Hay que serían 2X Acá Más Y Y Menos Y Esto se anularía O se haría 0 Y finalmente Me queda igual A 30 Más 6 Que sería 36 Entonces Ya tengo Eliminada Una variable Que es Y Continúo Con el proceso Y digo 12X Es igual A 36 Ahora Esto ya lo sabemos Nosotros realizar Que es Despejar La variable X Entonces Vamos a despejar La variable X Veamos Y tengo Despejo X Que es Igual Y Lo que Estás Multiplicando Pasaría Al otro lado A dividir Tengo Entonces 36 El 2 Que está Multiplicando Con la X Pasaría A dividir Sería Sobre 2 Donde X Es igual A 36 Entre 2 ¿Cuánto sería? A ver 36 Dividido Para 2 Ayuden Por favor A 19 Creo 18 Muy bien 18 Entonces Aquí Ya tenemos El primer valor Que es X Igual A 18 Ahora sí Con una variable Encontrada Yo puedo Reemplazar El valor En cualquiera De las otras Y Encontrar El valor De Y Entonces Hasta ahora Ya tengo Que El primer Número Equivale A 18 Entonces Vamos a utilizar Cualquiera De estas dos Ecuaciones Entonces Vamos a encontrar Hagámosla en la segunda X Menos Y Que es igual A 6 Entonces Aquí Voy a Reemplazar El valor De X En este caso Sería El valor De X Es 18 Menos Y Que es igual A 6 Ya Lo que he hecho Es reemplazar El valor Encontrado En la ecuación En este caso Estoy trabajando Con la segunda Quiero aclarar Aclarar aquí Yo puedo utilizar Cualquier Cualquiera De las dos Ecuaciones Para reemplazar No necesariamente La segunda O La primera Entonces Reemplazo Y procedo Ya a trabajar Aquí tendría 18 Menos Y Que es igual A 6 Aquí solo Eliminamos El paréntesis Ubico el paréntesis Para señalar Que estoy Reemplazando Ahora si Despejo Y Que es igual A 6 Este 18 Que tiene Un signo Positivo Ojo Un signo Positivo Muchos dirán Profe Pero este 18 Está restando No está restando El que está restando Es Y Porque Y Tiene el signo Negativo El 18 Está sumando Quiero aclarar Aquí algo Señores Yo Debo tomar En cuenta El signo Que tiene Frente El número En este caso El 18 Tiene el signo Positivo Al pasar Al otro lado Pasará con Signo Negativo Sería Menos 18 Resuelvo Esta operación Me quedaría Menos Y Que es igual A C Aquí Debo realizar Una resta 6 Menos 18 Me quedaría ¿Cuánto? Menos ¿Cuánto me queda? 12 Menos Menos 12 Muy bien Ahora sí Aquí también Quiero recalcar A estos jóvenes Que ya ustedes Lo han visto En algunas oportunidades Cuando tengo La incógnita Con signo Negativo Yo debo De hacer Posible Que esta Incógnita Sea positiva ¿Cómo lo puedo Hacer? A través De un arreglo Matemático Que me indica Que yo debo De Puedo multiplicar Puedo Multiplicar A toda la ecuación Por un mismo Número Y por un mismo Signo ¿Sí? Estos son casos Que me permiten A mí Tener La variable Y positiva ¿Sí? Recalco Este arreglo Matemático Es permitido Sí Porque al momento De yo multiplicar Ese valor Por cada una De las partes De la ecuación La ecuación No se alteraría Es decir Mantendría Su esencia Como tal En este caso La multiplico Por menos 1 Y me quedaría Y Igual A 12 ¿Por qué? Menos por menos Más Y 1 por Y Es Y Igual A menos por menos Más Y 12 por 1 12 Y tendría Ya En este caso El valor De la otra Variable Tengo el valor De X Y el valor De Y Ahora Veamos Si esto es correcto Entonces Para comprobar Para comprobar Un ratito Para comprobar Por la comprobación La puedo realizar De igual manera Con cualquiera De las dos ecuaciones Realicemos Con la primera X Más Y Que es igual Igual a 30 El valor De X En este caso Sería 18 Más El valor De Y Que en este caso Sería 12 Igual a 30 18 18 Más 12 Que es 30 30 Es igual A 30 Y aquí Ya tengo Comprobado Que La ecuación Esos valores Si corresponden A la solución En el caso En el caso En el caso Lo primordial Lo primordial Lo primordial en este caso Es Identificar las variables Y plantear Y plantear Las ecuaciones Si Entonces Eso Es Resolver Problemas Aplicando Sistema De ecuación Ya Dudas Preguntas Por favor Háganla en conocer Felice Este Pueblo Nuevamente Pero en lo que es Sino En lo que es Menos y más Para no confundir Que es Sino ¿En cuál se refiere Usted? En lo que es En la ecuación Del medio Lo que es 18 Menos Y 18 Menos Y Igual a 6 Menos Y Igual A 6 Menos 18 ¿Qué es eso? Porque Me estoy confundiendo Porque si no Igual Se suma Y todo eso Y uno Medio en medio No entiendo bien Eso Ya a ver Le explico ¿No? Entonces Decidimos resolver Para encontrar El valor de Y En la segunda ecuación En esta de aquí ¿Sí? Entonces Reemplazo El valor que encontré En X 18 Lo reemplazo En la ecuación Entonces En vez de X Yo escribí 18 Para identificar Que estoy reemplazando O sustituyendo Yo ubiqué entre paréntesis ¿Sí? En el siguiente paso Lo que hice fue Eliminar el paréntesis Obviamente Y ya dejar la ecuación Lista para El trabajo En este caso Ya aquí ya Esto tendría La siguiente forma Un momentito ¿Ya? ¿Ya? Bueno Entonces Tengo 18 Menos Y Igual a 6 Ahora Al pasar Este 18 Para acá Pasará a ser La operación Contraria ¿Sí? Este 18 Pregunto ¿Es positivo O negativo? Positivo Listo Entonces Como es positivo Al otro lado ¿Qué pasará a ser? A ver A negativo Pero ¿Y el 6 Quedaría ya Como creo positivo? No Ya A ver A ver Solo concentrémonos Hasta ahí Hasta aquí ¿Sí o no? Ahí está El menos 18 Nada más Ahora Continúo Ahora resuelvo Esta operación Entre El 6 Positivo Menos El 18 ¿Sí? 6 Si usted 6 Menos 18 Aquí Yo les decía a ustedes Cuando Hay Una suma En este caso Es una suma Pero con signos Diferentes Se ubica El signo Del mayor Número En este caso Es menos Y Se restan Se restan Los números En este caso 18 Menos 6 Es 12 Por eso Me queda Menos 12 Ahora También Le estaba Mencionando a ustedes Que una variable No me puede Quedar negativa Es decir X La incógnita No me puede Quedar negativa Por eso Yo utilicé Un arreglo Matemático Para En este caso Vamos a borrar Esta parte aquí Para resolver Ese problema Entonces El arreglo matemático Me dice Que yo puedo Multiplicar A toda la ecuación Por un mismo valor En este caso Yo lo voy a multiplicar Por menos 1 Con el objetivo De que La variable O la incógnita Se haga Positiva ¿Sí? Pero no cambie Como tal Entonces Por eso Lo multiplico Por menos 1 Y digo Menos 1 por Y Me queda Y Porque Menos por menos Es más Y Y por 1 Es Y Igual Menos por menos Más Y 12 por 1 12 Y finalmente Tengo el valor De Y igual A 12 Y lo otro Ya es La comprobación ¿Sí? Entonces Esos jóvenes No sé si Pude resolver Su inquietud Joven Silencio Ahí es la canción Listo Ahora Yo voy a dejarle Un ejercicio A ustedes Para quedar De trabajo De tarea Para que ustedes Lo puedan resolver ¿Sí? De la misma manera Primero Identifican Las variables ¿Sí? Y después Plantean Las ecuaciones ¿Ya? Listo Si no hay Más inquietud Más Preguntas Nos estaríamos Ya observando La próxima clase Vamos a ir Paso a paso Para que ustedes Puedan ir Entendiendo De a poco Lo que estamos Trabajando En este momento ¿Sí? Bueno De igual manera Yo les voy a enviar A ustedes jóvenes La actividad Ya por el grupo De Whatsapp Y también Enviaré El formulario Para que ustedes Envíen la respuesta Esta vez Va a quedar Solo un ejercicio Para que ustedes Lo puedan resolver Individualmente Recuerdo Esta actividad Debe estar Realizada En su cuadernito De matemáticas Que desde el inicio Hemos nosotros Planteado La utilización ¿Sí? Si no hay más jóvenes Le agradezco La presencia Y nos estaremos Observando La próxima clase Pasen bien Y recuerden Los honestos son más La próxima clase La próxima clase Gracias por ver el video.